Hola, hola, buenas, bueno, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día hoy os traigo un unboxing y review de otro reloj Casio en esta ocasión es el mítico el F91WC que hace diferencia a esta set, pues esta set se diferencia en que viene con un traje un traje nuevo para el verano lo vemos después de la presentación del producto bueno ya hemos visto la presentación del producto vamos a empezar con el unboxing, vemos que en esta ocasión el mítico F91W, viene con el módulo 593, vemos aquí lo que se ha pegado la etiqueta vemos que nos trae lo que son los papeles de la garantía otro papelito y aquí nos trae lo que es la guía rápida la guía rápida que vemos que viene en multilinguaje estamos viendo al revés esto es lo que nos trae por este lado si lo abrimos por aquí ya estamos viendo el reloj vemos la etiqueta que nos trae con el modelo F91WC 9AEF el módulo como hemos comentado antes vamos a quitarle la etiquetita bueno ya le hemos quitado la etiqueta ya lo tenemos aquí la diferencia principal de este F91WC es la estética lo que es las funciones y demás son todas iguales de tantos años lo único que cambia es estéticamente yo lo he cogido en este color amarillo mostaza este amarillo sillón también vienen en otros colores os voy a dejar aquí fotos para que veáis de todos los colores que vienen en esta serie que es WC el 91WC viene en un beige viene en un color rosa en un color verde en un color celeste y en un color naranja como estáis viendo aquí en la foto que estoy poniendo a mí me gustó este color amarillo vemos que es totalmente hasta la celigrafía del cristal ese es amarillo con los textos en blanco como estamos viendo lo único que cambia es la hebilla la hebilla que es de color gris viene firmado por Cassio una hebilla de plástico lo que es la caja y lo que es el brazalete está construido totalmente en resina lo que es el cristal es el cristal acrílico de toda la vida que se nos va a arañar y lo que es el fondo es el fondo y los botones son en acero inocidables vemos la leyenda que nos trae el F91 el módulo y vemos que este está construido en Tailandia voy a explicaros un poquito todas las funciones que nos trae por si alguien aún no conoce este mítico y este reloj de toda la vida de Cassio es muy muy ligero tan solo tiene un peso de 21 gramos tiene un tamaño de 38,2 x 33,2 y un grosor de tan solo 8,5 milímetros la verdad que es un reloj pequeño es un reloj vamos a ver cómo queda en la muñeca es un reloj unisex apto para hombre y mujer e incluso para niños y cadete la verdad que es un reloj que no nos sentimos que lo llevamos en la muñeca es muy pequeñito vemos cómo queda este reloj viene sin resistencia al agua simplemente para alguna salpicadura o para cuando nos lavamos la mano o alguna llovizna que nos pueda caer viene con la pila CR2016 con una autonomía de unos 7 años aproximadamente si nos ponemos el reloj casi a diario nos va durante la pila que el reloj porque las correas estas de resina se partirán antes bueno vamos a darle ahora un repasito a todas las funciones que trae pero antes antes os voy a pedir una suscripción una suscripción para mi canal una suscripción para un canal pequeño como el mío ayuda bastante como sabéis la suscripción es gratuita cuando te suscribas no te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy a ir subiendo muchas gracias por suscribirte y continuamos bueno he apagado la luz para que veamos como alumbra la tenemos que dar a este botón vemos que es una luz LED de color verde la luz se mantiene encendida mientras presionamos una vez que dejamos de presionar nos enciende es una luz bastante pobre pero nos da el apaño bueno vamos a continuar vamos a encender la luz bueno nos marca en la pantalla principal lo que es la hora los minutos y los segundos tiene formato 12-24 horas ahora mismo está en el formato 24 horas en el formato militar si le damos este botón ahora mismo estaría en el formato 12 horas vemos aquí que nos han salido las letras PM volvemos a dar y ya lo tenemos de nuevo en formato 24 horas aquí tenemos que nos está marcando el día de la semana domingo en inglés y nos marca el día del mes el día 22 tiene calendario automático si pulsamos aquí vemos que tiene una sola alarma esta alarma tiene la función de también del cambio de hora que está aquí pulsado le damos aquí ahora estaría pulsado el cambio de hora y la alarma vemos una campanita que ha salido ahora no tendría nada y ahora tendría lo que es la alarma y ahora lo que es la señal del cambio de hora vemos que tiene un conómetro este conómetro nos marca desde un segundo una hora si lo paramos aquí nos da la función de primero y segundo nos marca LAC si volvemos a continuar nos ha marcado el tiempo el tiempo total si los queremos resetear le volvemos a dar y estas serían las funciones que tiene este este reloj que son las mismas funciones de siempre los de toda la vida del mítico F91 que en esta ocasión viene con un nuevo traje un nuevo traje muy divertido especial para el verano también tiene todas las funciones para saber si es auténtico si dejamos pulsado para saber nos marca que es la palabra CACIO y pulsamos los tres botones a la vez nos salen todos los caracteres que que tiene el reloj bueno pasamos a las conclusiones finales bueno ya hemos visto todo lo que hace este renovado Casio F91 que de renovado solo tiene lo que es la estética sigue conteniendo toda la esencia de los relojes de los años 80 de estos relojes que hemos tenido mucho de niño la verdad que a mí a pesar de los años me sigue encantando esta estética este reloj tiene un precio en Amazon de 30 euros en la descripción del vídeo deje el enlace al mismo por si alguien está interesado es un reloj que recomendaría la verdad que si tiene otro reloj Casio no lo recomendaría porque va a tener todas estas funciones y más por precio lo veo que es un poco elevado porque solamente cambia lo que es la estética y lo recomendaría pues si es un friki como yo y te gustan los relojes Casio pues sí que sí lo compraría como lo he hecho para tenerlo en mi colección y esto es lo que os puedo contar de esta nueva versión del Casio F91 WC si os ha gustado este vídeo dadle un fuerte like suscribiros al canal contra más suscriptores si hay más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra